Seis y domás han presentado completo, como son el plan de prevención y reducción de riesgos, el plan de contingencia operativa, el plan de operación de emergencia, el plan de contingencia de fenómenos naturales, el plan de rehabilitación, el plan de educación comunitaria. Ellos son los distritos de Cayaltín, Reñafe, Cañaris, Cayanca, Incahuasi y San José. Nosotros hemos hecho cinco reiterativos a los 38 alcaldes, pero definitivamente, domás, seis han respondido, de los cuales 32 encuentran omisos, no en su totalidad, pero sí en algunos planes que deben haber realizado. Ya nadie dice nada sobre el fenómeno del niño, ¿no? La presidenta está en Europa, pero el fenómeno del niño ha pasado a, no segundo plano, tercero, cuarto, quinto plano. Bueno, el mayor problema que estamos enfrentando respecto al fenómeno del niño es la baja, el bajo gasto, ¿no? El bajo presupuesto que se necesita para labores de prevención de diferentes regiones. A ver, está en la línea telefónica José Zono Cabrera, que es ingeniero, jefe del Centro de Operaciones de Emergencia Regional, el COER Lambayeque. ¿Cómo está, señor Zono? Muy buenos días. Muy buenos días, Jesús. Bueno, a ver, acá tengo un dato que creo que es importante. Chiclayo dice, de los 38 municipios de Lambayeque, es el que menos ha presentado sus planes de gestión de riesgos de desastres ante un eventual fenómeno del niño. Sí, definitivamente. Nosotros le hemos hecho varias coordinaciones, le hemos enviado documentaciones a los 38 distritos, de los cuales seis o más han presentado completo, como son el plan de prevención y reducción de riesgos, el plan de contingencia operativa, el plan de operaciones de emergencia, el plan de contingencia entre fenómenos naturales, el plan de rehabilitación, el plan de educación comunitaria. Ellos son los distritos de Cayaltín, Reñafe, Cañaris, Cayanca, Incahuasi y San José. Nosotros le hemos hecho cinco reiterativos a los 38 alcaldes, pero definitivamente no más seis han respondido, de los cuales 32 encuentran omisos. No en su totalidad, pero sí en algunos planes que deben haber realizado. Aparte de eso, también deberían haber presentado algunas tareas que nos hemos pedido como puntos críticos de su localidad. ¿A qué se refiere puntos críticos de su localidad? Se refiere a lo que es la identificación de los puntos donde se encuentran los residuos sólidos, pavimentaciones colapsadas, mal transitaria de vías, puntos críticos de desagüe, puntos críticos de inundación por vías en ciudades, identificación de albergue, y el inventario de recursos humanos y materiales. Por eso yo les pido por este medio ayuda a todos ustedes para que les haga recordar a los señores alcaldes que por favor presenten todos estos documentos que les estamos pidiendo, porque si no hay planeamiento, no se puede hacer nada. Una consulta, estos documentos, estos planes que ustedes están exigiendo a las municipalidades, ¿es para ejecutar luego presupuesto, para acceder a ese presupuesto, no es cierto? No, estos planes son prácticamente en gestión de riesgos y desastres, para que estén preparados ante una eventualidad, en este caso puede ser para la presencia de un niño costero, un fenómeno del niño, etc. O de repente para un sismo, etc. Eso están pidiendo los planes. Ya, bueno, claro, pero los planes se ejecutan también en función de los presupuestos. ¿Cómo estamos en ese aspecto? Los planes que se están ejecutando es con presupuestos de los gobiernos locales, en este caso los gobiernos regionales. Cada gobierno regional, cuando hay una declaración de emergencia, cada se cambia su estructura de presupuesto y lo deriva todo el dinero para tratar de trabajar en lo que es los planes de contingencia para la ejecución de obras de prevención. Así se trata cuando hay declaración de emergencia. La problemática de las municipalidades es específicamente el cambio de los secretarios técnicos. Los secretarios técnicos son personas que te ven todo lo que es la problemática que se tiene en riesgos. Si tú cambias un secretario técnico cuando hay un nuevo alcalde, ahí viene el problema porque no están preparados. Cambia uno un secretario técnico, que hay otros secretarios técnicos que se encuentran, te digo, muchos años, como lo que ha pasado en Cayalti, Ferreñaje, Cañar y Jallanca, Incahuaxi, San José, son secretarios técnicos que tienen mucho tiempo ahí. Por eso han presentado todo su trabajo que se los hicitan. ¿Por qué? Porque ya están preparados y conocen el problema. Tú cambias un secretario técnico, en la nueva gestión de un alcalde, y la verdad, verdaderamente van a estar, no van a conocer mucho lo que es gestión de riesgos exactos para poder realizar todos los planes que nosotros estamos ejecutando y pidiendo. Ahora, de estos cinco municipios que tienen este retraso o no presentación de la documentación que se necesita, ¿de cuánta población estamos hablando que se está poniendo en riesgo de sus vidas? Porque al no ver esto, que es lo mínimo, tienes población que podría, por ejemplo, verse afectada. Tú sabes que la población del gobierno, lo que estamos hablando son de seis distritos, ojo, de seis distritos, ojo, que han presentado los planes. Los que no han presentado son 32 distritos, en una parte sí, en otra parte no. Imagínate, estamos hablando casi más del 60, 70% de población que puede estar en riesgo ante la presencia de un fenómeno del niño. Mira, aquí la Contralía, la Fiscalía, ya tocó conocimiento de los que no han presentado, y me están apoyando a hacer la visita en conjunto los dos, a todas las municipalidades, para que por lo menos en un determinado momento le dé tiempo para que ellos puedan presentar sus planes. Y lo están haciendo, y a pocos, pero se está trabajando. Estamos nosotros dando todas las pautas, los estamos apoyando a las municipalidades, para que ellos se encuentren preparados, y tengan planeamiento necesario para que en un determinado momento de la presencia de un fenómeno adverso, como puede ser un sismo, un deslizamiento, o unas lluvias fuertes, como ahorita lo estamos viviendo, estén preparados para que la población pueda salir adelante e iroso en este tipo de problemas. Bueno, me queda claro, y gracias por comunicarse con nosotros, creo que lo mínimo que tenemos que hacer es advertir sobre cierta inacción. Ahora, esa inacción, perdón, disculpe, acarrea una sanción también. Lógico, su omisión a los de enverde de función. Mire, le voy a conversar algo que también nuestro señor gobernador ha sustentado el presupuesto del año 2024, y con esta aprobación del presupuesto, espera cerrar brechas tan grandes en el registro de brechas, tanto en lo que es salud, en lo que es educación, en lo que es agricultura, y enseñamiento básico. Si nosotros hablamos de brechas de salud, imagínate que la mayoría de puestos de salud se encuentran en situaciones en algunas veces bien deprobables. Y también son 148 puestos de salud que se encuentran en mal estado. A veces les falta sus medicamentos, equipo médico de emergencia, falta de personal, etc. Igualito a lo que pasa en educación, la mayoría y 40% de los locales del sector de educación se encuentran en malas condiciones, no cuentan con equipamiento, con material didáctico y pedagógico. Igualito en la parte de agricultura, no hay asistencia técnica para los productores, no hay un seguro horario por parte del financiamiento del mes, no hay oferta crediticia como para que haya una alta rentabilidad. La defensa de reverencia en este año no se ha hecho. Entonces hay problemas. Y mucho más en la ciudad. El saneamiento básico está en serias condiciones en mal estado por el tiempo que tiene de antigüedad. Yo sería bueno que el gobierno y que ustedes como gobierno también tengan un espacio para hablar de estas cosas con el señor gobernador y ellos expliquen en mejor detalle este tipo de problemas que se tiene a nivel del gobierno regional. Que muy bien lo sabe el señor gobernador. El señor gobernador está enterado de todo esto, pide a todos los vientos el apoyo necesario para que se puedan ejecutar obras de prevención. El gobernador Jorge Pérez Flores es el gobernador que prácticamente está atento acá a sus operaciones de emergencia. Nos da todo el apoyo necesario para nosotros poder trabajar y tenemos la confianza necesaria con todo el personal y el centro de operaciones de emergencia para poder trabajar en lo que es gestión de riesgos y desatos. Bien, señor Rosano, muchas gracias. Muy amable jefe del COER, Lambaye, que asistan las cosas por allá y cumplan. Las autoridades tienen que hacerlo. Actual con prevención ante ya algo que es inminente, que es un fenómeno de niños que viene con lluvias y esas lluvias con más problemas.